Hola, buenos días. El día de hoy vamos a continuar con el concepto de límite y, bueno, límite de una función y había quedado pendiente un asunto importante. Entonces déjenme recordarles la situación en la que estábamos. Teníamos f, una función definida en algún subconjunto de r, un codominio r, y a un punto en r muy cerca del dominio de la función. Podría ser incluso un punto del dominio. Y decíamos que un valor l en r es límite de f en el punto a, si para todo epsilon mayor que cero existe delta mayor que cero, tal que si x es un punto del dominio, pero es distinto de a, y además la distancia entre x y a es menor que delta y mayor que cero, aunque observen que esta condición ya está garantizada porque x es distinto de a, entonces la distancia entre f de x y el valor l es menor que epsilon. Esa era nuestra definición del límite de una función en un punto y lo denotábamos por límite cuando x tiende a de f de x es igual a l, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué quedaba pendiente? Pues quedaba pendiente qué significa esto de muy cerca de a. ¿Por qué necesitábamos definir esto de alguna manera bien? Porque para que esta definición tenga sentido, nosotros necesitamos poder garantizar puntos cercanos al punto a, pero que sean distintos de a, ¿sí? Entonces para motivar este problema quiero ver dos ejemplos. Bueno, uno es un ejemplo y el otro es un resultado importante. El primer ejemplo que quiero resaltar es qué pasa si el dominio de la función es, por ejemplo, el conjunto de números naturales. Entonces consideremos f de los naturales unión el cero, por si no lo consideran un número natural, a los reales dada por f de n igual a n factorial, ¿sí? A final de cuentas esto es una sucesión, ya que el dominio de la función, pues es el conjunto de números naturales. Si graficamos esto de aquí, ¿cómo se vería nuestra función? En cero, por definición, vale uno, ¿sí? La cero factorial se define como uno. Luego, en uno, también vale uno, uno factorial es uno. En dos, vale dos por uno, pues es dos. En tres, valdría uno por dos por tres, que es seis. Entonces ya no cabe aquí, pero imagínense que hacemos un rescalamiento y aquí está el seis, ¿sí? Y bueno, lo demás evidente ya no me va a caber, pero en cuatro valdría veinticuatro, etcétera, etcétera. Muy bien. Imagínense que nosotros nos preguntamos por cuál sería el límite cuando x tiende, por ejemplo, a dos de esta función. Pues, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que, primero, proponer un límite, digamos, l, y luego tendríamos que aplicar la definición a ver si se cumple. Entonces, para cualquier épsilon mayor que cero debe existir delta mayor que cero, tal que si la distancia, bueno, tal que si x está en el dominio primero, que son los naturales unión el cero, pero además x es distinto de dos, y la distancia entre x menos dos es menor que delta, entonces la distancia entre f de x y este límite, pues es menor que épsilon. Pero, ¿qué pasa si yo quiero aplicar esta definición? Imagínense que yo me tomo aquí cualquier delta menor que uno, y me fijo en la vecindad de radio delta alrededor de dos, aquí estaría dos menos delta y aquí estaría dos más delta. Para poder aplicar la definición de límite, yo debería encontrar un número natural distinto de dos, cuya distancia al número dos sea menor que este delta, pero en esta vecindad ya no hay ningún número natural, el único número natural es el dos, y como la función sólo está definida en los números naturales, yo no podría encontrar ningún punto en el dominio que esté en esta vecindad que sea distinto del dos para poder ver si está cerca de algún valor l, ¿sí? Entonces, en este tipo de funciones, cuando el dominio son los números naturales, pues como que la definición del límite de función no está muy clara. El segundo ejemplo que quería ver, en realidad es un teorema, entonces déjenme anunciarlo como un teorema y vamos a ver qué pasa. El teorema dice así, sea f una función definida en un subconjunto a de los números reales, con codominio los números reales, pues una función. Supongamos que a es un punto en r, que de momento lo voy a poner así, está muy cerca de a. Después voy a regresar a corregir esto para que quede ya la definición, el teorema bien establecido. Y supongamos que el límite, cuando, más bien supongamos que l y m en r son valores, tales que el límite cuando x tiende a a de f de x es igual a l, pero también el límite cuando x tiende a de f de x es igual a m. Entonces el teorema nos dice que l es igual a m. Vamos a demostrarlo y vamos a ver qué necesita, en algún momento va a aparecer esta necesidad y pues vamos a hacer un poquito de énfasis en ello. Entonces la demostración se parece mucho a la unicidad del límite de sucesiones y pues vamos a tratar de replicarla. Supongamos que no es cierto, es decir, l es distinto de m. Eso quiere decir que l menos m es distinto de 0 y eso quiere decir que el valor absoluto de l menos m pues va a ser un número mayor que 0. Y consideremos épsilon igual a l menos m entre 2. ¿Sí? Déjenme hacer un esquema para ir ilustrando cómo se vería la situación. Aquí está nuestro eje y, el eje x, supónganse que por aquí está m, por aquí está l y supónganse que por aquí está el punto a. Entonces yo no sé qué hace, déjenme prolongar estas de aquí, yo no sé qué hace la función pero sé que muy cerca de a se está acercando a el valor l pero también se está acercando al valor m. De entrada esto les debe decir eso no es una función porque en un mismo punto no puede la función tomar dos valores distintos. Esto es nada más como una representación esquemática. Quizás no sea así, quizás algunos puntos están por aquí y otros puntos están por acá. Ahora, ya que consideramos este épsilon, observen que el valor absoluto de l menos m es precisamente esta distancia. Si yo me tomo la mitad, por aquí tendría l más épsilon que en el caso en el que m sea mayor que l pues coincidiría con m menos épsilon, por aquí estaría l menos épsilon, por acá estaría m más épsilon. y me fijo en estas franjas determinadas por estos éxitos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como el límite de la función f cuando f tiende a a es l, pues eventualmente va a existir un delta 1 como límite cuando x tiende a a de f de x es igual a l, pues existe delta 1 mayor que 0 tal que si x está en el dominio y además 0 es menor estricto que x menos a y esto a su vez es menor que delta 1 entonces f de x1 perdón, f de x menos l en valor absoluto es menor que este épsilon que dimos aquí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues que existe este intervalo delta 1 pero bueno, ahorita déjenme mejor no escribir nada pero imagínense que este es el intervalo tal que todos los puntos en este intervalo caen en esta franja. déjenme colorear la franja para que quede más claro. Imagínense esta es la franja de radio épsilon alrededor de l entonces si yo me tomo cualquier punto en este intervalo pues todo va a caer aquí, ¿no? Cae aquí. Pero también sabemos que el límite déjenme esto escribirlo en la otra hoja como también el límite cuando x tiende a de f de x es igual a m pues entonces para el mismo épsilon existe delta 2 mayor que 0 tal que si x está en el dominio y además 0 es menor que x menos a y esto a su vez es menor que delta 2 entonces la distancia entre f de x y m pues es menor que este épsilon. Eso quiere decir que va a existir por aquí otro delta 2 tal que todos los puntos que están en este intervalo alrededor de alfa perdón de a van a caer en esta otra franja supongamos esta otra franja verde. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo llegamos a una contradicción? Pues nos vamos a tomar el mínimo de los deltas. Si tomamos el mínimo de los deltas cualquier punto que esté a distancia de a menor que delta va a estar a distancia épsilon de m f de x va a estar a distancia épsilon de m pero también va a estar a distancia épsilon de l y vamos a ver porque eso es una contradicción. Entonces sea delta igual al mínimo entre delta 1 y delta 2 y ahora consideremos un punto x en a tal que 0 es menor que x menos a y esto a su vez es menor que delta. Entonces en particular x menos a es menor que delta 1 y también x menos a es menor que delta 2 y además x es distinto de a por esto de aquí ¿sí? Ok ahora ¿qué pasa? Pues pasa que para este x que yo escogí la distancia entre f de x menos l es menor que épsilon y también la distancia entre f de x menos m pues es menor que épsilon. Ahora porque eso es una contradicción observemos que la distancia de l a m es decir el valor absoluto de l menos m es igual a l menos f de x más f de x menos m ¿sí? Simplemente metí este 0 y esto por desigualdad del triángulo es menor o igual que el valor absoluto de l menos f de x más el valor absoluto de f de x menos m y sabemos que cada uno de estos valores bueno observen que este de aquí es igual a más bien este de aquí es igual a f de x menos l entonces cada uno de estos es menor que épsilon entonces esta suma va a ser menor estricto que épsilon más épsilon igual a dos veces épsilon pero ¿quién era épsilon? épsilon era el valor absoluto de l menos m entre dos cancelamos el dos y llegamos a que l menos m en valor absoluto es menor estricto que l menos m en valor absoluto lo cual pues es una contradicción y ahora ¿de dónde se originó la contradicción? bueno pues se originó en el momento en el que yo supuse que estos eran distintos por lo tanto podemos concluir que l es igual a m y si estuviéramos en clase les preguntaría todo bien y probablemente me dirían que sí pero en realidad les metí un strike ¿dónde está el strike? pues en el momento en el que yo escogí un punto x en a que cumpliera esta condición si yo no puedo encontrar este punto entonces yo no puedo llegar a esta contradicción ¿sí? entonces es evidente que para que este teorema tenga sentido lo que necesitamos es garantizar que existen estos puntos que no importa qué tan pequeño sea delta yo voy a encontrar puntos en a distintos de a minúscula a distancia delta de a ¿sí? y esa es precisamente la definición de estar muy cerca de a vamos a formalizarlo porque uno no puede andar por la vida diciendo cosas pues así medio informales ¿qué significa estar muy cerca de a? significa que el punto a minúscula es un punto de acumulación entonces vamos a definirlo definición sea a un subconjunto de r y a un punto en r diremos que a minúscula es punto de acumulación de a también se llama punto límite por obvias razones si para cualquier delta mayor que 0 la intersección de la vecindad de radio delta con centro en a intersección a menos el punto a es distinto del vacío es decir si me fijo en el intervalo a menos delta coma a más delta este de aquí es precisamente este de acá intersección a y luego yo le quito el puntito a esto es distinto del vacío o equivalentemente es decir si existe un punto x en a tal que la distancia entre x menos a minúscula entre x y a minúscula es menor que delta pero mayor que 0 y esto en particular quiere decir que x es distinto de a ¿sí? y si se fijan justo esta condición es la que necesitábamos en la prueba para garantizar la existencia de este punto ¿sí? entonces necesitábamos que a sea un punto de acumulación de el conjunto a es decir del dominio de la función entonces bueno antes de pasar a ver ejemplos de qué significa ser punto de acumulación o qué significa ser punto límite déjenme déjenme solamente corregir aquí el denunciado del teorema y en vez de poner muy guarramente que a está muy cerca del conjunto a vamos a poner supongamos que el punto a minúscula es punto de acumulación de a entonces ya aquí podemos garantizar que el límite es único ¿sí? ok entonces vamos a ver ejemplos de qué significa ser punto de acumulación el primer ejemplo pues es muy sencillo consideren el intervalo sea el intervalo no sé 0 1 entonces 0 es punto vamos a hacerlo más interesante lo voy a poner así 0 es punto de acumulación de a y después vamos a ver que el 1 también es punto de acumulación observen que en este caso el 0 no pertenece al conjunto y el 1 sí entonces para ver que 0 es punto de acumulación vamos a demostrarlo damos un delta mayor que 0 y lo que hay que demostrar es que existe un punto x en a tal que 0 es menor estricto que la distancia de x a el punto a que en este caso es 0 y esto a su vez es menor que delta eso es equivalente a demostrar que existe un valor x en a tal que 0 es menor que el valor absoluto de x y esto es menor que delta pero como los elementos de a son todos mayores que 0 pues esto es lo mismo a demostrar que existe un elemento en a tal que 0 es menor que x y esto a su vez es menor que delta aunque este ya está garantizado les digo porque todos los elementos de a son mayores que 0 ¿cómo le hacemos? pues usamos el corolario de la propiedad arquimediana ¿sí? es decir consideramos un n en los naturales tal que 1 entre n es menor que delta pues esto ya garantiza que 1 entre n pertenece al conjunto a y además 0 es menor que 1 entre n y esto a su vez es menor que delta por lo tanto 0 si es punto de acumulación del conjunto y no pertenece al conjunto ahora siguiente parte también 1 es punto de acumulación del mismo del mismo conjunto vamos a demostrarlo entonces para verlo necesitamos dar un delta y encontrar un punto a distancia menor que delta del 1 pero que sea distinto de 1 y además tiene que pertenecer al conjunto entonces escribamos sea delta mayor que 0 para ver que 1 es punto de acumulación lo que necesitamos demostrar es que existe un valor en a tal que 0 es menor que el valor absoluto de x menos 1 quien a su vez va a ser menor estricto que delta ahora vamos a ver qué significa primero esto de aquí entonces observemos que 0 es menor que el valor absoluto de x menos 1 y esto a su vez es menor que delta si solo si como x pertenece al conjunto a necesitamos bueno como x pertenece al conjunto a 1 siempre va a ser mayor igual que x eso quiere decir que el valor absoluto de x menos 1 es en realidad 1 menos x y necesitamos que esto sea menor que delta y mayor que 0 como encontramos ese punto x para que se cumplan estas dos desigualdades podemos hacer un truquito parecido al caso anterior sea n en los naturales tal que 1 entre n sea menor que delta y consideramos x igual a 1 menos 1 entre n y aquí nada más podemos pedir n mayor estricto que 1 para que 1 menos 1 entre n sea mayor que 0 además 1 siempre va a ser mayor que 1 menos 1 entre n y por lo tanto 1 menos 1 entre n pertenece al conjunto a y 1 menos 1 entre n es distinto de 1 ¿sí? ¿qué nos falta para demostrar que este x perdón este x es el que estamos buscando pues nos falta demostrar que se cumple esta desigualdad porque ya sabemos que es distinto de 1 y ya sabemos que pertenece a pero ya sabíamos que el valor absoluto de x menos 1 es 1 menos x entonces pues simplemente calculamos 1 menos x es igual a 1 menos 1 menos 1 entre n quitamos los paréntesis y esto nos quedaría 1 menos 1 más 1 entre n los 1 se cancelan y me queda 1 entre n pero 1 entre n lo escogimos para que fuera menor que delta y ya con esto garantizamos que 0 es menor estricto que el valor absoluto de x menos 1 quien a su vez va a ser menor estricto que delta por lo tanto 1 sí es punto de acumulación del intervalo 0,1 en su tarea viene el siguiente ejercicio que espero que lo hagan que dice lo siguiente sea a en r entonces a es punto de acumulación del intervalo c,d si solo si a pertenece al intervalo cerrado c,d esa es una parte y la otra va a decir casi lo mismo tomamos un valor a en r y entonces a es punto de acumulación del intervalo abierto c,d si solo si a pertenece al intervalo cerrado c,d ¿por qué? pues porque los extremos del intervalo también son puntos de acumulación del intervalo abierto ok vamos a ver otro ejemplo bueno otro par de ejemplos el siguiente pues es muy obvio creo yo sea x en r arbitrario bueno a en r para seguir con la notación que hemos estado usando entonces a es punto de acumulación del conjunto de los números racionales vamos a demostrarlo sea delta mayor que cero arbitrario lo que tenemos que demostrar es que existe un elemento en mi conjunto tal que la distancia entre x menos entre q menos a perdón es decir el valor absoluto de q menos a es mayor que cero y por lo tanto q es distinto de a pero a su vez es menor que este delta arbitrario que dimos aquí como le hacemos pues ya sabemos que los racionales son densos entonces sabemos que existe un número racional en el intervalo déjenme escribirlo un poquito mejor como el conjunto de números racionales es denso en r entonces ya sabemos que en cualquier intervalo abierto hay elementos de q en particular va a existir un número racional en el intervalo a coma a más delta pues esto de entrada garantiza que q es distinto de a porque a minúscula no pertenece a este intervalo por eso me lo estoy tomando abierto y por lo tanto cero es menor que el valor absoluto de q menos a por otro lado q es mayor que a y esto a su vez es mayor que a más delta de aquí sabemos que el valor absoluto de q menos a pues es simplemente q menos a porque si pasamos este arrestando nos queda que q menos a es mayor que cero pero además si pasamos en esta desigualdad pasamos el arrestando nos quedaría que q menos a es menor que delta por lo tanto q menos a es menor que delta por lo tanto el valor absoluto de q menos a es menor que delta y ya tendríamos esta otra desigualdad por lo tanto q en q pertenece al conjunto de números racionales y satisface que cero es menor que q menos a y esto a su vez es menor que delta por lo tanto a es punto de acumulación de q vamos a ver un par de ejemplos más este consideremos el conjunto a igual a 1 entre n con n en los naturales pues este conjunto ya lo hemos analizado mucho les recuerdo como va por aquí está el cero el cual no pertenece al conjunto y los elementos del conjunto pues son el 1 el 1 medio el 1 tercio un cuarto un quinto y así todos estos rojitos que se pintan por acá aunque vean que se van acercando aquí ninguno de los números rojos va a ser un punto de acumulación del conjunto como vemos por ejemplo vamos a ver que un medio no es punto de acumulación del conjunto y a ustedes les va a quedar demostrar que ninguno es punto de acumulación del conjunto como probamos que algo no es punto de acumulación pues tenemos que exhibir una delta tenemos que exhibir una delta para la cual no se cumple esto de aquí es decir debe existir una delta mayor que 0 para la cual esta intersección es vacía o para la cual no existe esto de aquí muy bien como lo hacemos pues nos fijamos en el un medio y nos vamos a fijar en el mínimo de las distancias de un medio a un tercio y de uno a un medio evidentemente ese mínimo es la distancia de uno a un tercio entonces sea delta igual a un medio menos un tercio que pues es igual a sacamos como un denominador que es 6 nos queda 3 menos 2 igual a un sexto ¿si? y pues observemos que si nos fijamos en el intervalo un medio menos delta coma un medio más delta intersección el conjunto a esto el único elemento del conjunto a es el valor un medio por lo tanto un medio menos delta coma un medio más delta intersección a menos el un medio es igual al vacío por lo tanto ya exhibimos un delta para el cual la delta vecinda de un medio menos el un medio no tiene elementos de a y eso quiere decir que un medio no es punto de acumulación ¿sí? y aquí el único punto de acumulación del conjunto va a ser el cero ¿por qué? pues por la convergencia al cero de esta sucesión se los voy a dejar como un ejercicio si ustedes se toman cualquier delta positivo en el intervalo cero menos delta coma cero más delta va a haber de hecho una cantidad infinita de puntos distintos de cero que pertenecen al conjunto a entonces se los pongo como un ejercicio probar que cero es punto de acumulación de a ok bueno espero que con estos ejemplos haya quedado clara la definición de punto de acumulación en el quiz van a venir algunos más y una vez que ya sabemos que es un punto de acumulación quisiera observar dos características importantes que deben de tener observación supongamos que a es un punto de acumulación del conjunto a que también es un subconjunto de r entonces lo primero es que a y esto lo pongo de manera informal está pegado a a si incluso puede pertenecer a al conjunto a y lo otro es que cerca de a de a minúscula deben existir muchos puntos de a distintos de a minúscula si que significa esto pues que a distancia arbitrariamente pequeña de a minúscula debe haber puntos del conjunto a distintos de a minúscula y ya que tenemos esta definición de punto de acumulación podemos dar la definición formal de límite de una función que es exactamente la misma que ya teníamos de hecho si quieren la copiamos del inicio de la clase la teníamos aquí y lo único que vamos a cambiar es eso de estar muy cerca del conjunto a entonces regresamos a donde estábamos y escribimos la definición definición sea a un subconjunto de r f una función definida en a con codominio r y a un valor en r tal que a es punto de acumulación de el conjunto a ¿sí? ahora sí si tomamos un valor en el l en r va a ser límite de f en a si se cumple todo lo de acá y como ya sabemos que a es punto de acumulación entonces para esta delta que encontremos siempre va a existir puntos en el conjunto a distintos de a minúscula a distancia de a minúscula menor que delta ¿sí? muy bien entonces en realidad la definición es exactamente la misma y lo único que hicimos fue formalizar qué significaba que el valor a esté cerca del dominio de la función muy bien y para evitar complicaciones si se les complica mucho esta definición no se preocupen nosotros siempre vamos a estar trabajando con dominios que sean pues un intervalo menos un punto es decir algo como un intervalo así o incluso todo r menos un punto ¿sí? o con intervalos cerrados o con intervalos abiertos ¿sí? y en este caso los puntos de acumulación van a ser todos los números reales en este de aquí como ya se los dejé en su ejercicio es todo el intervalo cerrado a coma b y en este de aquí sería el intervalo cerrado a coma b ¿sí? ok ahora esta definición de punto de acumulación nos permite garantizar sucesiones en el la existencia de sucesiones en el conjunto que converjan al punto y eso va a ser muy útil al momento de demostrar distintas propiedades de los límites de función entonces vamos a establecerlo como un teorema sea a un subconjunto de r y a minúscula un punto de acumulación de a mayúscula el teorema nos dice que existe una sucesión xn una sucesión tal que se cumplen dos propiedades la primera es que cada punto de la sucesión cada término pertenece al conjunto pero es distinto de el punto de acumulación en cuestión y la segunda propiedad es que el límite cuando n tiende infinito de xn es precisamente a ¿sí? ¿qué quiere decir eso? pues que si ustedes tienen imagínense aquí está la recta real y tienen por ahí un conjunto a que es este verde que estoy marcando aquí y hay por ahí un punto de acumulación entonces ustedes van a poder construir una sucesión en el conjunto de términos distintos de a que va a converger a este punto de acumulación pues vamos a demostrarlo y la demostración pues es muy sencilla sea n igual a 1 o si quieren ponerlo delta igual a 1 entonces la definición de punto de acumulación me garantiza que existe un elemento x1 en el conjunto pero distinto de a tal que la distancia entre x1 y a minúscula es menor que 1 y obviamente como es distinto de a pues también es mayor que 0 si luego para el número 2 también para delta igual a 2 va a existir x2 en a menos el punto de acumulación a minúscula tal que la distancia entre x2 y a es menor que 1 medio pero también es mayor que 0 porque x2 es distinto de a y continuando con este proceso para cada n en los naturales encontramos un punto xn en el conjunto que en el conjunto menos el punto de acumulación tal que la distancia entre x menos xn menos a la distancia entre xn y a es menor que 1 entre n y mayor que 0 porque xn es distinto de a ¿sí? Entonces observación todos los xn pertenecen a a menos a y por lo tanto la sucesión xn cumple la propiedad 1 ¿cuál era la propiedad 1? Pues precisamente que todos los términos pertenecen a a menos a minúscula ¿sí? ¿Qué nos falta demostrar? Nos falta demostrar que el límite cuando n tiende a infinito de xn es igual a a ¿por qué? Pues porque necesitábamos ver que la sucesión cumpliera estas dos propiedades nos falta la segunda muy bien ¿cómo hacemos esto? Pues en realidad la construcción cuando construimos una sucesión de este estilo ya la convergencia al punto a está garantizada ¿por qué? Pues por la ley del sándwich esto es equivalente demostrar que el límite cuando xn de xn cuando n tiende infinito es a es lo mismo que demostrar que el límite cuando n tiende infinito del valor absoluto de xn menos a es igual a cero ¿sí? Ese era un ejercicio me parece pero observen que cero siempre es menor que xn menos a y esta a su vez es menor que 1 entre n por lo tanto cuando sacamos límites aquí tendríamos el cero de este lado nos quedaría el límite cuando n tiende infinito y de este lado nos quedaría el límite cuando n tiende infinito de 1 entre el cual ya sabemos que es cero entonces ensanduchamos esta sucesión y concluimos que el límite cuando n tiende infinito del valor absoluto de xn menos a es igual a cero y por lo tanto el límite cuando n tiende infinito de xn es igual a que era justo lo que queríamos demostrar y con esto acabamos de ejercicio va a aparecer en su tarea demostrar el recíproco de este teorema que significa eso pues que si tienen un conjunto a y un punto a minúscula para el cual existe una sucesión de elementos de a distintos del punto y tal que esa sucesión converge a este punto entonces el punto es punto de acumulación y ese es un ejercicio y va a aparecer en su guía muy bien para terminar esta clase vamos a ver un criterio para saber cuándo el límite de una función es un valor l usando sucesiones y el cual nos va a ser muy útil porque nos va a permitir usar todo lo que ya sabemos de sucesiones y convertirlo en teoremas de límite de funciones entonces vamos a ver qué dice el teorema dice sea f definida en un subconjunto de r con codominio r una función y a un punto de acumulación de a ¿sí? entonces el límite cuando x tiende a df de x es un valor l si sólo si para toda sucesión x n metida en el conjunto a pero de manera que todos los términos sean distintos de este punto de acumulación se cumple que para perdón para toda sucesión que está metida ahí tal que el límite cuando n tiende infinito de x n es igual a ahora sí se cumple que el límite cuando n tiende infinito de f de x n es igual a l entonces observen que de este lado estamos trabajando con límites de sucesiones los del bloque pasado y de este lado tenemos límite de una función el teorema nos dice que el límite de la función en el punto a es l si solo si cada vez que yo me tome una sucesión de puntos distintos de a en el dominio de la función que converja a entonces la sucesión formada por las imágenes es decir los f de x n va a converger como sucesión al valor l ¿sí? Pues vamos a hacer si quieren un diagrama que nos puede ayudar a entender primero vamos a demostrar entonces supongamos que el límite cuando x tiende a df de x es igual a l y ¿qué queremos demostrar? queremos demostrar pues todo esto de aquí ahora ¿cómo se hace? pues tenemos que dar una sucesión que converja a y de manera que todos los términos sean distintos de a minúscula y tendríamos que demostrar que el límite de f de los términos de la sucesión es l y entonces sea x n con n en los naturales una sucesión metida en el dominio de la función pero de manera que todos los términos son distintos del punto a minúscula tal que el límite cuando n fíjense que esta sucesión existe precisamente porque a es punto de acumulación y por el teorema anterior el teorema anterior justo nos garantiza la existencia de este tipo de sucesiones que tenemos que demostrar tenemos que demostrar que el límite cuando n tiende infinito de f de x n pues es l ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Pues damos un epsilon mayor que cero y lo que tenemos que demostrar es que existe un número natural un momento a partir del cual para toda n mayor igual que n la distancia entre f de x n menos l es menor que epsilon entonces subrayo porque justo esto es lo que tenemos que demostrar y ahora si el diagrama perdón había dicho que lo iba a hacer y no lo hice imaginemos que aquí tenemos nuestros ejes imaginemos que tenemos la gráfica de la función la pinto aquí en rojo imaginémonos que por aquí está el punto a yo no sé ni siquiera si la función está definida o no en a eso no me importa y el dominio de la función pues lo pinto aquí abajo es este conjunto verde quizás a está ahí quizás no ok ahora yo consideré una sucesión de puntos x n que converge puede ser que estén de un lado del otro que converge al valor a si aquí imagínense está x1 x2 x3 x4 x5 y como sea se están acercando cada vez más a todos los puntos viven en el dominio de la función por hipótesis yo sé que el límite de la función cuando x tiende a es este valor l yo necesito demostrar que los f de x n convergen a l ahora donde están los f de x n pues si yo me fijo en sus imágenes déjenme pintarlas acá pues por aquí están todos los pares de la forma x n coma f de x n entonces si yo los proyecto los x n estarían los f de x n estarían por aquí si por ejemplo no sé este de aquí si este de aquí es no sé x n minúscula este de aquí sería f de x n entonces los f de x n forman una sucesión que podemos ver en el eje y si quieren o si se fijan en los pares pues vive aquí en la gráfica por hipótesis yo sé que el límite de la función cuando x tiende a es igual a l eso quiere decir que para este épsilon mayor que cero debe existir una delta positivo tal que si x vive en el dominio pero es distinto del punto de acumulación a y además la distancia entre x menos a es menor que delta entonces la distancia entre f de x y l es menor que épsilon que significa eso pues eso significa que hay aquí un para ese épsilon que dimos imagínense aquí quedaría l menos épsilon por aquí quedaría l más épsilon me voy a fijar en la franja que determinan imagínense esta es la franja va a existir un delta el delta lo voy a pintar aquí abajo si este de aquí sería a menos delta este de aquí sería a más delta tal que todos los elementos de este intervalo menos el punto a caen en esta franja si menos el punto a el punto a no sabemos qué onda con él y no nos importa mucho ok qué sigue pues necesitamos recuerden lo que necesitamos lo que necesitamos es demostrar que los f de x n convergen a l muy bien sabemos que los x n convergen a entonces para este delta que ya encontramos debe existir un momento a partir del cual todos los x n caen en este intervalo y la elección de esta delta me va a garantizar que los f de x n van a caer en esta franja y por lo tanto van a estar a distancia epsilon de n entonces vamos a escribir como el límite cuando n tiende infinito de x n es igual a pues existe n en los naturales tal que para toda n mayor igual que n la distancia entre x n y a es menor que delta además como x n es distinto de a pues entonces la distancia entre x n menos a también es mayor que cero y es menor que delta si n es mayor igual que n ¿sí? Quiere decir que todos estos a partir de n mayúscula todos los x n satisfacen esta desigualdad eso garantiza que la distancia entre f de x n y l perdón pues es menor que epsilon que encontramos que para que para el epsilon positivo que dimos existe este valor n tal que la distancia entre f de x n y l es menor que epsilon siempre y cuando n sea mayor o igual que n mayúscula y esto es justo la definición de que la sucesión f de x n converja al valor l que era lo que queríamos demostrar ¿sí? entonces con esto ya demostramos la ira que nos falta el regreso el regreso que dice pues que si para cualquier sucesión que converja al punto a de elementos del dominio distintos de a se cumple que f de x n converge a l entonces el regreso nos dice si pasa esto entonces el límite de la función en el punto a es l muy bien entonces vamos con el regreso lo que queremos demostrar es que el límite cuando n tiende a infinito perdón el límite cuando x tiende a de f de x es igual a l y lo vamos a hacer por contradicción o por contrapuesta en realidad vamos a suponer que esto no sucede y ver que esta hipótesis no puede suceder si entonces por contrapuesta supongamos que el límite cuando x tiende a de f de x no es l que significa pues esto significa que existe un valor epsilon 0 mayor que 0 tal que para cualquier delta mayor que 0 va a existir un elemento x en a menos a tal que la distancia entre x menos a entre x y a es menor que delta y mayor que 0 pero la distancia entre f de x menos y l es mayor igual que epsilon 0 si si el límite no es l pues existe un epsilon 0 para el cual no se vale la definición de límite que significa que no se vale la definición de límite que nosotros no podemos encontrar una delta que cumpla bla 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 eso que quiere decir que para cualquier delta siempre va a haber elementos del conjunto a a distancia menor que delta distintos de a tal que la distancia entre f de x y l es mayor igual que epsilon 0 eso significa que epsilon 0 no cumpla la definición del límite muy bien vamos a usar esto para construir una sucesión de puntos que converjan a pero que f de x n no converja a l como le hacemos pues para delta igual a 1 existe x 1 en a menos a tal que la distancia entre x 1 y a es menor que delta que bueno que 1 y mayor que 0 pero la distancia entre f de x 1 y l es mayor igual que epsilon 0 que hice pues aplicar esta condición que tenía yo aquí al valor delta igual a 1 si luego para delta igual a 1 medio pues también va a existir x2 en a menos a tal que la distancia entre x2 y a es menor que 1 medio pero la distancia entre f de x2 y y es mayor igual que epsilon 0 y continuando de esta manera pues para cada n en los naturales encontramos un punto xn en el dominio de la función distinto del punto de acumulación a tal que la distancia entre xn y a es mayor que 0 y menor que 1 entre n pero la distancia entre f de xn y l es mayor igual que epsilon 0 ¿si? y esto que garantiza pues esto garantiza dos cosas por un lado la sucesión xn está completamente metida en el conjunto a y ninguno de los términos es igual al punto a minúscula además por esto de aquí nuevamente es la misma situación que teníamos en el teorema anterior si aplicamos ley del sándwich tendríamos que esto se va a 0 y por lo tanto xn convergea es decir que el límite cuando n tiende infinito de xn es igual a ¿si? pero como f de xn dista de l siempre mayor igual que epsilon 0 pues esta sucesión la sucesión f de xn no puede converger a l porque siempre se quedan lejecitos de l por lo tanto el límite cuando n tiende infinito de f de xn es distinto de l ¿si? si es que existe va a ser distinto de l ¿y eso qué quiere decir? pues eso quiere decir que esto que tenemos acá no se vale ¿si? y entonces ¿qué hicimos? supusimos que esto no era cierto y llegamos a que esto no era cierto y eso es equivalente a demostrar que si esto es verdadero entonces esto es verdadero entonces concluimos bueno como esto contradice la hipótesis la hipótesis del regreso podemos concluir que el límite cuando x tiende a tf de x si es igual a l y era justo lo que queríamos demostrar y con esto terminamos el teorema muy bien entonces ya para acabar solamente quiero hacer énfasis de que este teorema nos va a permitir llevar todos los teoremas que ya sabemos para sucesiones a teoremas para límites de funciones como 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 le vamos a hacer pues en vez de aplicar la definición de límite vamos a considerar cualquier sucesión que converja al punto y vamos a ver que el límite de f de la sucesión converge al límite que estamos buscando quizás eso no queda muy claro ahorita pero en el siguiente vídeo si va a quedar claro porque lo vamos a usar para obtener distintos teoremas tanto de existencia de límites como de no existencia de límites muy bien entonces con esto termino por hoy y en el siguiente vídeo veremos cómo aplicar este teorema para obtener pues distintos resultados y ejemplos de límites de funciones cuídense y hasta la próxima